La velerista de Mitavega cerró su campamento de preparación de 10 días en Valle de Bravo, Estado de México. A finales de mes conocerá las condiciones de la cancha de Toronto también por 10 días para regresar a nuestro país y partir con la delegación panamericana a Canadá. La fiesta de América para la quintanarruense es un reto en esta edición. Buscará lo más alto del podio, pues son bastantes sus mejoras en cuatro años tras la medalla de plata en Guadalajara. La preparación más importante, ya la hicimos, que era volver a recuperar una muy buena condición física, que después de un ciclo de competencias muy intenso, como que te consume, entonces era volver a agarrar masa muscular, volver a agarrar resistencia física, eso ya lo cumplimos. Después era venir aquí para mejorar mucho la técnica de viento bajo y ya lo último que queda, pues es un entrenamiento de mantenimiento para no perder la forma y seleccionar el equipo que voy a utilizar, porque el equipo, aunque se vea igual para todos, se vea homogéneo, es una producción en masa y siempre las producciones en masa terminan teniendo errores en algunos productos. Entonces a veces hay algunas velas que vienen malas, a veces unas tablas y ya lo que queda es nada más asegurarse que no haya ningún defecto con mi equipo. Haber entrenado en el Estado de México satisfizo su preparación, al igual que a su entrenador Edwin Giller, quien consideró que Vega de Lille es otra velerista tras vivir un ciclo deportivo más, pues se notan sus mejoras internacionales. Una de ellas fue conseguir el boleto a Juegos Olímpicos de Río y ahora compite por resultados, con profesionalismo en cada regata y avisa que dará guata ya la número 5 mundial, la brasileña Patricia Freitas, gran amiga también. Yo siento que soy de las chicas más rápidas en el tipo de condición de viento medio, pero la probabilidad de que sople viento medio en Toronto es muy baja, entonces realmente la chica más rápida en viento bajo es mi rival a vencer que vendría a ser la competidora de Brasil, ella me ganó hace cuatro años en Vallarta, precisamente igual sopló viento bajo y pues es una espinita que me quiero sacar, es una revancha muy personal para mí. El campamento también sirvió para los jóvenes Ignacio Berenguer, quien partió a Europa, donde continuará su preparación para el Mundial de Mayores, que da boleto olímpico en diciembre, mientras que el Nobel Juan Varela en julio hará el abierto de Polonia, fogueó también al Mundial de Malasia. ¡Gracias!